Hola chicas, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a ver un video de primeras impresiones sobre esta mascarita de pestañas de Essence así que si quieres saber mis opiniones sobre esta máscara de pestañas, quédate viendo este video Esta es la máscara de Essence la Lash Princess Esta pestaña, máscara de pestaña promete un efecto dramático de volumen es oftalmológicamente probada dice que su brocha única que es de cabeza de cobra te proporcionará ese volumen especial que en teoría estás buscando, pueden ver la brocha, la verdad es que está bastante linda, me gusta estupidita y tiene una forma como que si, de cobra, está bastante cute y me gusta porque también cuando agarras el producto o sacas producto del envase, pues no se viene tanto producto como en la brocha además de que el empaque está súper bonito la verdad es que es una de las máscaras más bonitas que he visto hasta ahora en Panamá me gusta mucho, mucho, mucho el empaque así que pues vamos a ver qué tal va en mis ojos ahorita mismo ok, de esta máscara pueden encontrar dos tipos en la que es waterproof y la normal he escuchado un montón de opiniones sobre esta máscara de pestañas que estoy muy 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 así como que ay, ojalá que sea verdad así que vamos a ver qué tal pues ahí pueden ver en comparación esta es una sola capa de la máscara y en comparación con mi otro ojo la verdad es que pues no sé o sea es como algo bien ligero no he visto el gran y amplio volumen voy a darle otra capa más ok ahí ven una sola una segunda capa disculpen de la máscara de pestañas y esta es mi ojito hace máscara y esta es con máscara me da rabia que no me pase lo que le pasa a las demás gente seguro este con una segunda capa vas viendo como que quiere ir ahí el volumen pero no sé como que no me ha impresionado o sea no es algo que me impresione de hecho ya con una segunda capa voy notando grumos esta ahí es una tercera capa puta que pocotón de grumos al final de la pestaña y pueden ver la tercera capa ven que hay bastantes grumitos al final y pues no no esta esta ya es una tercera capa y media más o menos pueden ver que no es que haga el gran volumen comparado a mi ojo ven que mi ojo mis pestañas naturales pues tengo muy poquitas con los años se me han caído creo entonces pues no o sea no sé como que el volumen no se queda y también después de las ya en la segunda capa va creando grumos y no se ve bien y bueno ahí pueden ver la diferencia de este ojo con máscara y este sin máscara obviamente se ve un efecto pero no el efecto tan dramático que promete la máscara este voy a colocar la máscara en este ojo para que pues puedan ver y pues ahí pueden ver ambas ambos ojos ya con más con las dos las máscaras y pues déjenme decirles que yo tengo unas pestañas más cortas que otras la 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 derecha es más larga tengo pelitos más largos ahí que la izquierda aún sigo pensando que no es de las mejores máscaras que tengo máscaras que tengo este de hecho sigo pensando de que a partir de la segunda capa va creando bucos bucos gurumos que a mí no me gustan nada y pues ah nah nah no difiero con absolutamente todos ustedes que les gustó y pues mis haters me seguirán odiando después que vean este video pero es que no entiendo pues no me funciona no me gusta como me quedan mis pestañas es como que después de la segunda capa la fórmula como que la va empelotando y va creando grumos al final y el resultado no es nada bonito o sea es como que no no me sirve como hubiera querido que me funcionara este ah tampoco es que el de hecho también el volumen como que va subiendo pero llega un momento como que se estanca y se van bajando en las pestañas ah no sé no me gusta que pase eso en una en una máscara de pestañas este es bastante intenso el color de hecho se ve despierto tus ojos con una segunda capa pero no promete no siento que haga lo que promete si entienden y pues ahí pueden ver ya como que ya les he enseñado he aplicado como tres y medias capas ya de cuatro capas ya yo descarto esa esa teoría de que va a ser una máscara o rímel de buen volumen porque si en dos una segunda capa no veo que haga volumen por ningún lado o que se apelmazan todas las pestañitas pues no lo descarto totalmente y pues espero que les haya gustado estas primeras impresiones de esta máscara de pestañas de Essence voy a seguir probando más pestañinas o máscaras pestañas o rímeles pestañas como en su país les digan de Essence porque Essence tiene un montón de máscaras de pestañas este todavía no he dado con la que me guste totalmente de Essence y pues déjenme sus impresiones sé que a muchos de ustedes les ha gustado esta máscara de pestañas pero a mí en lo personal pues ya ven que no me gustó del todo este es una lástima porque el empaque es súper bonito obviamente la voy a gastar porque ya la abrí así que la voy a seguir usando y este a lo mejor en Instagram les diga que combinada con otra máscara hace un efecto súper especial y pues pero por sí sola no me gusta agregar espero que te haya gustado este video déjame tus comentarios si a ti sí te funciona esta máscara o también no te funciona dale deditos arriba a este video compártelo con tus amigas en tus redes sociales además recuerda suscribirte para más videos y nos vemos en otro próximo video de primeras impresiones chao